Según la Casa Editorial de Caracol Radio informó en esta tarde que la Contraloría General de la República dio a conocer que en Santander es el segundo departamento con 166 personas coladas en el proceso del plan de vacunación. Según el informe, son siete municipios identificados que reportan personas vacunadas menores de 60 años o que ya están fallecidos. En el ranking de los municipios, esta Bucaramanga con 147 colados le sigue San Vicente de Chucurí con ocho personas y Barranca Bermeja con tres personas coladas. Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Salud y las autoridades distritales den un pronunciamiento oportuno frente a este informe entregado por la Contraloría General de la República.